Continuamos en El Salvador Canta con esta entrevista bien amena con Armando. Armando, un cantante salvadoreño, que tenés tu trabajo Armando también, tenés tu trabajo fijo y toda la onda en esa de la energía renovable, que si nos ponemos a hablar de esa onda es otro rollo, pero contanos en 30 segunditos qué es eso, de qué trabajas. Bueno, la empresa se encarga en abastecer a cualquier cliente que quiere poner su propia energía, los paneles, los paneles solares, o sea hay diferentes tipos de energía renovable, pero nosotros trabajamos de manera fotovoltaica, por ejemplo, bueno está la que se hace con los volcanes, con el aire y nosotros con el sol, entonces cada una tiene su rama. Yo no soy muy metido a eso porque yo no he estudiado eso, sino que yo estoy más que todo en el área de créditos de la empresa, entonces digamos que un cliente, o sea la empresa abastece de paneles solares que es la energía fotovoltaica a través del sol, así se llama, entonces yo estoy más que todo enfocado en el área de créditos, o sea digamos que un cliente quiere como poner unos 100 paneles solares en su empresa. ¿Vos gestionas el crédito? Yo gestiono el record del cliente y todo lo que tenga que ver con el crédito y ver si se le aprueba o no, pero quien en realidad pues dice si se da el crédito o no, es el jefe. Ok. Vamos a la sección de las preguntas, ¿estás de acuerdo? Sí. Ok. A ver qué me voy a preguntar, ¿verdad? Pero como ya escuché más o menos por dónde va tu rollo musical, sí me hace un poquito de, ¿cómo se llama? De iniciativa preguntarte lo siguiente, o las primeras dos que te voy a hacer. Tuvimos una entrevista y siempre traigo a cuenta, ¿ves? Entrevistas que hemos tenido porque siempre hago como una pequeña comparativa, o se me viene a la mente relacionar. Yo le pregunté esto a un artista y me dijo, ¿conozco este y este? Yo no conozco más en El Salvador. Sí. Yo siento que porque se crea muy poca música en El Salvador ya. Pero tu artista favorito salvadoreño, ¿quién es? Si hay alguno. Álvaro. Álvaro Torres. Sí. ¿Conoces de él bastante? Pues lo que pasa es que yo soy fan de Selena. Entonces, Álvaro, puchica, ha tenido una trayectoria increíble y para mí, o sea, que él haya grabado una canción con Selena, o sea, es un salvadoreño grabando con Selena. Te regala con la Selena, va. Ah, sí. Si hubiera hecho ochenta mil canciones lindas, va. Puchica. Yo yo hubiera cantado con ella, quizás. Sí. No. No, pero sí, Álvaro, Álvaro. Quizás no es que sea mi favorito, pero lo admiro. Lo admiro y yo digo, o sea, un salvadoreño lo pudo hacer, o sea, y yo amo a Selena. Es de mi artista favorita, entonces, o sea, me conmueve ver que él haya grabado con Selena. Chula. Sí. Y letra de Lodo Torres. Letra de Lodo. De hecho, una vez una amiga me dijo, mira, ella canta especiales de Selena. Mira, este, cantaba una canción conmigo, cantaba esta canción. Y yo ya la había escuchado, pero no me la podía, entonces me la aprendí en como dos horas, pero no la canté. Y dijiste, estaba por ti, Selena, te amo. Sí. No, yo dije, voy a cantar una canción. O sea, ¿qué escribió con Selena? ¿Se cantó con Selena? Sí, pero sí, yo sí amo a Selena. Ok. Si hay alguna canción salvadoreña que te guste mucho, ¿cuál es? Fíjate que me gusta mucho la de El pueblo salvadoreño tiene... Esa es bien pegajosa, ¿verdad? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Si piensas en una canción salvadoreña que te guste mucho, esa sería la primera. Sí, pienso en esa. ¿Cómo se llama esa chica? Ligia Morales, ¿verdad? Ligia Morales, sí. El sombrero azul. Pero la cantaba con salsa. ¿Salsa clave? Ok. Buena canción. Esa es así. ¿Cover? Un remake. De una venezolana, ¿verdad? No sé si era venezolana, pero yo lo vi conozco o lo gozada en un ambiente. Ah, ¿ves? Frey sabe. Es bueno el grupo, el rey lleno, ¿eh? Te mandó por los voces. Ellos cantaban. Bien, Frey. Me lleva. Muy buena esa canción. Está bien. mira dentro de todo el repertorio musical a lo mejor es que sabes te imagino cantando y me imagino de cada quien en su trabajo tiene su complejidad si ya dijiste como vas a cantar te tienen que pagar entonces trabajo también entonces dentro de tu trabajo de cantar cuál es la canción más difícil que te ha tocado y que si esta no me sale no esta no sé ni cómo voy a ser pero que cansa mayuca y que no te la aprendes y vas para el toque y se termina olvidando la que te podés por estarte fue así tuve un evento privado con unos amigos que tienen una banda también y me tocó cantar canciones como de marco antonio solís ricky martin pero la que más así me destrabó la mente fue la de abrázame muy fuerte amor de juan gabriel canté el triste también pero el triste me salía pero la de esa canción de ahora sabe y en el todo original en el tono original entonces sí obviamente mi voz es bien aguda o sea a mí me ha costado aprender a controlar mi voz porque mi voz es bien aguda y entonces pero cantar esa canción fue un reto yo le decía que le mira quitemos la no le demos a esta por favor no démosle démosle que esa la pidió el cliente y como decir vea si estás cobrando por tu trabajo o sea vas a hacer lo que el cliente te pida o sea ahí no es que estás en inglés y vas a armar la lista la que vos digas verdad no ahí es si te digo que cantes esa vas a cantar eso entonces yo le decía no mira aquí está la humedad porque hay una parte la última parte la de abrázame muy fuerte amor todo eso sea las intensidades que tienes que manejar cuando cantas esas canciones son bien difíciles entonces esa fue entonces no ha habido no ha habido una canción más difícil para mí que esa de de juan gabriel y juanga es una gran cosa es una gran cosa ok otra pregunta para para vos si hablamos de del mundo musical y de todos los artistas intérpretes cuál es tu artista referente en la en la música que vos lo veas y que digas no este chavo es otra onda a hombre mujer que digas no 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 este es otra cosa bruno mars bruno mars de hecho tengo un tatuaje porque tengo tatuajes que es como una silueta de él no te creo si es que es bruno o sea yo cuando tení cuando empecé yo las primeras canciones que se acababan a la de él o sea mi inglés malísimo pero yo las acababa o sea yo ahí iba entonces como que él me la el registro de las canciones de él me ayudaron como a cantar bien agudo porque a ti en cada quien tiene su rango pero se puede se puede ampliar ese rango con los paranasales que uno tiene entonces yo al cantar o sea con eso son los paranasales es el sonofrontal sonofrontal esfenoidal que hay en el rostro que haces ahí como si recompones la la onda para que salga es que es la vibración de que las cuerdas el aire genera una vibración en las cuerdas entonces lo que vas a hacer es como que hace llegar no son cuerdas de guitarra son cuerdas vocales vocales o buscales vocales yo buscales de dios y vocales vocales a mí no me acuerdo pero pero son tus cuerdas si hay músculos de hecho hay entonces esas cuerdas generan una vibración vos puede generar vos puedes como tener la esa capacidad de colocar el sonido en diferentes espacios resonador tenés los frontales en moidales tenés los esfenoidales y tenés los maxilares entonces a raíz de eso vos aprendes a hacer diferentes tipos de voces entonces en el en el en el canto lírico más que todo se ve eso vea como colocar la la voz de cabeza todo eso voz mixta voz alta voz de la voz de pecho todos esos tipos de voces entonces yo aprendí porque yo tengo músculos aquí en el rostro vea entonces eso lo aprendí como utilizar a mover mi voz de mi boca de una manera diferente para poder este proyectar la voz y dar la nota mira pero uno mar si es otra onda si de hecho hoy quería cantar una canción de bruno pero pero no diga no te puedes la última la que saco con con no esa no me la puede fíjate que de hecho en el especial que canté me la pidieron y no la saqué no te estaban pagando entonces no si me estaban pagando pero pero es que está bien yuca tenemos un poquito tiempo la última pregunta cuál es tu meta como cantante que quieres lograr si por dónde vas bueno tengo 31 años creo que todavía queda como vida para para salir adelante corte que en este país es bien difícil o sea no sé no sé no sé quizás están muy enfocados en la seguridad pero menos en el arte pero bueno la cosa es que quizás mi meta es como bueno a mí me gusta componer música tengo música original pero me cuesta y me está costando poder como componer música que no sea religiosa o que no sea basada en la fe entonces ahorita mi meta es como hacer música y quizás no venderla en el país y no venderla en otro país ahora tenemos la oportunidad de poder subir nuestras canciones a través de spotify o sea a través de youtube entonces en tik tok entonces la gente puede escuchar mi música sin necesidad de ponerle en una radio en el país o sin necesidad de cantarla aquí en el país entonces si la gente me escucha en otro país yo genero ganancias entonces y puedo salir del país a cantar entonces mi meta es pues como artista porque tengo muchas metas personales pero como artista es poder crear música original y tal vez que no la vean como música nacional porque acuérdate que es bien profeta lo acepten en su en su en su país o en su tierra este hombre es un tipo otro aplauso por favor entonces tal vez no me vayan a ver como un artista nacional pero mi meta después poder vender música en otros países ya sea en chile porque en chile pega mucho la música en argentina en méxico pues yo hace poco estaba hablando con una amiga y mi amiga me decía no mira pero es que esto es lo que suena en el país por eso hago este tipo de música pero a mí no me gusta pero yo lo hago porque es lo que suena en el país y yo digo sí pero sea igual no te van a apoyar en tu país le digo ahora hacer música que te gusta y tal vez pegue en otro país entonces eso es lo que yo hago ese es como mi meta es bien difícil bien difícil pero ahí está ok vamos a cantar armando vamos va que nos vas a cantar que te voy a cantar una canción de sebastián ya atrás se la digo a mi novia es una de esas canciones y de hecho tenemos pero decirle porque porque como se llama carol carol te voy a cantar de ahí está la de mónaco de daniel que te dije que es uno de mis artistas urbanos favoritos buena buena de ahí está la de momentos de noel si él es uno de mis también exponentes bueno me ayudó a mejorar también la voz buenísimo esas son tres canciones que voy a cantar y momentos si dedicada para mi hermana así que es muy especial listo gracias bueno mando nos vemos en la próxima y qué buena plática con vos te deseamos que cumplas todas tus metas que sigas cantando y te queremos ver gracias listo vamos a cantar con armando ah y y y y y y Gracias por ver el video